Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia con drywall. Y esto es la electrocumbia. Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia. Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia. Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia. Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia. Amigos, los invito a que se suscriban al canal de Sonido Vanidoso New York, donde suena la electrocumbia. ¡Suscríbete! 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 Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso 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 Jó Gracias por ver el video.